¡Él es Adriel Favela! ¡Muchas gracias! ¡Oye, qué gustas de tenerte con nosotros! Ya le dije hace rato que tenía mucho gusto estar aquí con ustedes, es un placer realmente, de verdad me siento feliz. Nosotros estamos más felices y contentos de que estés aquí con nosotros, porque vienes a platicarnos sobre tu nuevo EP, Solo Muere si se Olvida. Solo Muere si se Olvida. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te puedo decir? Es sumamente profundo, un EP que de verdad me ha dado muchas sorpresas en todo lo que ha sido la transición musical. Tener a gente como el maestro Kiko Cibrián detrás de este proyecto, que es gran parte de todo el Luis Miguel, guitarrista actual de Luis Miguel, hizo cosas hasta con Frank Sinatra en su momento, y que un canijo como yo que después de Cosas del Diablo llegue de repente y dije, pues cómo va a estar el rollo, ¿no? Para serles honestos, pero Dios de alguna u otra forma me ilumina muchísimo, me brinda personas increíbles de las cuales aprendo día a día, y yo creo que eso es lo que hace que esto sea un éxito y que a la gente le guste tanto. Oye, justo de eso quisiera que nos hables un poquito de esta transición tan bonita que has tenido en tu carrera, porque, a ver, empiezas con estos corridones que todo el mundo amamos y admiramos y queremos, como la escuela no me gustó y otros más. Todos los días me dicen, ¡eh, corridos, corridos, corridos! Claro, era la esencia, y ahora vienes a cambiarnos con el mariachi, con algo más romanticón. Claro. ¿Cómo ha sido esa transición? Ha sido una transición muy difícil, realmente ha conllevado mucha madurez, ahora sí que es un mérito personal más que nada, y yo creo que me encuentro en un momento en mi vida, y lo he dicho muchas veces a mi público por medio de mis redes sociales, nunca frente a la cámara, pero lo tengo que decir, yo siempre he sido muy honesto, lo que cantaba lo vivía, ¿saben? Ok. Y en este momento no me encuentro con padre, en un yate, con mujeres, me encuentro con mi mujer, queriendo tener un futuro muy bonito, con una familia, primeramente ellos, queriendo que todo mi equipo de trabajo llegue a donde quieren con sus metas, y yo logrando la música y llevándola a lugares en donde realmente me siento rubioso de poner nuestro folclor mexicano, ¿saben? Cada día se logran cosas más impresionantes, yo creo que hay un nicho muy bonito en donde le están empujando bien duro, que yo también los pongo los corridones de todos los cómicos que ahorita andan pegando, que son camaradas míos aparte, y me da tanto gusto que en su cierto momento pusimos muchos nuestro granito de arena, y yo creo que de eso se trata, entonces ahorita estamos haciendo cosas muy bonitas, les invito a que escuchen Solo Amor y Se Olvida, que es el EP, yo creo que se van a sorprender con tantas colaboraciones que me están dando la patada de la suerte, vienen grandes, grandes, que de verdad desde que tengo esa razón escucho y admiro por igual. ¡Qué bonito! Justamente hablando de los colaboradores que vas a tener en este nuevo EP, ¿cómo fue ensamblarlos o cómo elegiste tú a cada uno de los que formaban parte de este gran proyecto? Por primera vez me atrevo a decir que yo creo que me eligieron ellos, fue un proceso al revés, compare todo lo que yo haya hecho, yo soy una persona muy estadística, muy de planificar absolutamente en todo, yo creo que hasta cierto punto lo robotizaba demasiado, yo creo que no dejaba fluir el arte como tal, ¿sabes? Y en este dije, pues bueno, Señor Jesús, estoy en tus manos, no tengo ni madre de dinero, vamos a ver cómo sale este pedo, me voy, grabo este álbum, iba a tirar la toalla y nació algo impresionante con miles de oportunidades detrás de él, donde realmente la vida y Dios me pone una enseñanza, en donde realmente cuando más necesitas es donde tienes que pedir para que las cosas te lleguen, pero no pedirla, sino hacer que se haga en realidad, ¿no? Y yo creo que estas personas han llegado a mi vida para crecer junto con ellas y crecer más yo también como ser humano, rey, que hermano yo cuando imaginé, ¿sabes? Mon La Fert, Grupo Duelo, tantas personas de verdad, son tantos proyectos, Jesús Arián Romero, alguien que yo escuchaba desde que tengo uso de razón, cosas muy bonitas que han pasado en mi vida. ¡Qué chingón eso! ¡Qué bonito! Gracias, gracias. Hay canciones que han impresionado mucho a tu público, como dice en redes sociales, ha habido una controversia de los corridos a lo que estábamos ahora platicando, y justo hay una canción que nos llama mucho la atención porque está muy linda, Buscando el olvido. Sí. Está... ¿Quién no la ha buscado? Ay, pero está muy buena la canción. ¿Quién no la ha buscado una vez, no? Ni me lo mencioné porque lloro, compadre. Cuéntanos esa canción, por favor. Los que han sido la semana pasada, carnal. No, hombre, a ver, platícanos este temazo, ¿cómo surge? ¿de dónde viene? Es un tema de mi carnal Iván Gámez, de mi carnal Tamayo, son grandes compositores dentro del regional mexicano que me alegro mucho que hayan brindado la oportunidad de que me dieran esta pieza tan linda. Yo la escuché y dije, carnal, esto es para mí, no seas gacho, déjame, déjame mostrarle todo el sas ahí, y realmente salió algo muy bonito. Tuvimos la oportunidad de viajar también con Iván a Colombia, hicimos un campamento allá de Esperanto, Fomovisa, en Colombia, donde nacieron también más temas todavía que vienen próximamente con él. Así que, feliz de la vida, hermano, yo feliz de que me estén llegando tantos temas, corta vena, vienen temas impresionantes, de verdad, de verdad, se los digo de corazón. Que van a llegar al corazón. No, hombre, viene también sangre nueva, Leonardo Aguilar, que me da tanto gusto. Ahora sí que Alex Fernández, o sea, personas que de verdad yo también aprecio lo que trae Mario Bautista. Y las nuevas generaciones, Adriel, las nuevas generaciones se te unen. Y aparte que yo creo que tanto que me están insistiendo, yo sí les dije, si me voy a retirar de los corridos porque es justo lo que quiero hacer, no sé por cuánto tiempo, pero lo quiero hacer, lo voy a hacer bien, como comencé. Entonces estoy armando algo muy especial para mi gente, para que no se queden con las ganas. ¡Eso! ¡Oye! Esperemos que regreses muy pronto con nueva música, con todas las colaboraciones. Gracias por haber estado aquí, es tu casa, y sabes que aquí estamos a la orden para el zorro. No, hombre, igualmente. Te queremos mucho. No, muchas gracias, que Dios les bendiga. Y les mando un besote, un fuerte abrazo a todos los que están en casita. Eso, oye, pero no podemos despedir a este artistazo sin irnos con su video buscando el olvido. ¡Adriel Favela! ¡Eso, ustedes también! ¡Gracias! ¡Vayan a buscarlo! ¡Gracias! Real.